Hola amigos, la marca Wepar ha tenido a bien remitirme uno de sus modelos de niveles láser para que os lo muestre aquí en mi canal, y eso es lo que voy a pretender con este vídeo. Mostraroslo, enseñaros sus principales funciones y hacerle alguna prueba básica para confirmar su correcto funcionamiento. Espero que lo disfrutéis. Aquí lo tenemos. Procedemos a realizar un desempaquetado, pero diciendo primeramente que yo ya lo he sacado para poder hacer la presentación que acabáis de ver. Es enviado en esta caja de cartón con el sello de Wepar. De su interior podemos sacar la funda de todo el equipo, construida en loneta fuerte y con un buen acolchado exterior. En el interior nos vamos a encontrar el propio nivel láser, así como un cargador de enchufe con su cable desmontable para efectuar la carga de la batería. Recordar que, aunque yo ya lo he sacado y no os lo pueda mostrar, la batería trae una tira de plástico a modo de sello para evitar cualquier contacto y que hay que retirar para que pueda funcionar el láser. Contamos con un manual de usuario que viene en seis idiomas, incluido el español, perfectamente traducido, cosa que yo valoro mucho en este tipo de instrumentos. Que sepáis que el cable del cargador en su extremo trae un conector tipo micro USB. Este cable sirve para alimentar tanto la base cargadora de la batería, tras sacarla del aparato, como para cargarla estando en su interior, enchufando el micro USB directamente al nivel láser. Tanto la base cargadora como el propio instrumento nos indicarán si la batería se está cargando. En el caso de la base cargadora, con una luz roja y si ya ha finalizado con una verde. En el caso del propio instrumento, con una luz verde intermitente mientras carga y fija al finalizar. El equipo viene acompañado de un soporte para el nivel láser que se puede sujetar tanto a un trípode con rosca estándar como con rosca profesional. Así como a cualquier objeto metálico o ferroso que tengamos en la habitación y a la altura requerida, dado que cuenta con dos potentes imanes. Contamos también con esta tablilla de plástico verde traslúcido que en su parte trasera cuenta con un reflector que hará que la luz del láser sea un poquito más visible cuando tengamos problema para detectarla. Os puedo asegurar personalmente que en ocasiones resulta práctica, haciendo ver dicho láser cuando apenas es visible. No hace milagros, pero ayuda. La forma de proceder al encendido del aparato es deslizando este botón que se encuentra aquí, hacia su lado derecho. Con ello procedemos a desbloquear el sistema automático de péndulo que permite una autonivelación. Pulsando este botón verde que se encuentra aquí, iremos apagando encendiendo los láser que nos interese tener encendidos en cada momento, pues en ocasiones no es necesario tenerlos todos encendidos, ahorrando batería y prolongando su duración. Este otro botón que tenemos aquí serigrafiado con la letra P nos pondrá el aparato a funcionar en modo de pulso. Esto nos hace compatible este láser con los receptores de láser externos que nos permiten prolongar mucho más el alcance de este equipo, incluso en exteriores con luz diurna. La marca Wepar cuenta con sus propios receptores láser, pero yo en este momento no cuento con ellos. No obstante, más tarde cuando realice pruebas, miraré si es compatible con otro receptor láser que tengo yo por aquí. Hasta ahora, las pruebas que he realizado con distintos receptores y niveles láser de distintas marcas, en modo pulso han resultado compatibles. No obstante, siempre es mejor que el receptor sea de la misma marca que el emisor. Hay otra forma de encender el láser sin necesidad de accionar la palanca de desbloqueo. Pulsando durante dos segundos este botón de encendido directamente. En este caso, el instrumento encenderá los tres láser, pero sin el mecanismo de péndulo automático. Este seguirá bloqueado y nos servirá como tiraliñas en el caso de querer colocar objetos inclinados y alineados para poder colgar cuadros o líneas de escalera. A continuación, vamos a someter a pruebas este aparato para saber si la nivelación está dentro de ese margen de error que suelen tener estos instrumentos de unos 3 milímetros por cada 10 metros. Veremos si su batería puede aguantar, como dice el fabricante, encendida durante 5 horas con todos los láser encendidos. Comenzamos con la prueba de duración. Cargada a tope la batería, dejamos el nivel con los 3 láser encendidos y ponemos a su lado un cronómetro en marcha. Grabamos todo con una cámara GoPro en modo timelapse y dejamos esto toda la noche grabando. Registramos la secuencia en el que instrumentos apaga y vemos que el cronómetro marca 7 horas y 7 minutos, unas 2 horas más de lo que dice el manual del aparato. Pues estupendo. Esto indica que el nivel puede soportar perfectamente un turno de trabajo completo de un profesional. Y me estoy acordando en este momento de los instaladores de paredes de Pladur, que emplean esta herramienta para alinear los paneles y atornillarlos. Pasamos ahora a realizar la prueba de precisión. Efectuamos en los extremos de esta pared dos marcas perfectamente niveladas con el nivel más preciso del mundo, que ha sido siempre este sistema con manguera de agua. Estas marcas distan una de la otra a unos 8 metros de distancia, que nos servirán como referencia para ver si el instrumento está dentro de especificaciones. Y confirmamos que el sistema de autonivelación está funcionando perfectamente y que la luz no está intermitente. Señal de que habremos excedido ese rango máximo de 4 grados para la autonivelación. Podemos confirmarlo si lo inclinamos así un poquito. Si os dais cuenta, está intermitente. Estaríamos haciendo una mala nivelación. Bueno, lo ponemos en su sitio. Y confirmamos que el nivel láser... Bueno, primero hay que ponerlo a la altura, en una de las esquinas. Bien, para hacer esta prueba, hacemos coincidir en un extremo de la pared la línea del láser justo con la rayita que hemos marcado con la tubería de agua o la manguera de agua. Daros cuenta del grosor del rotulador y el tamaño de mi dedo. Bien, o sea, está ahí la línea en el medio y medio. Y ahora nos vamos al otro extremo. Bien, y en este otro extremo podemos comprobar que la línea láser sí se ha desviado ligerísimamente sobre la raya. Daros cuenta del tamaño de mi dedo. La desviación puede ser... Pues desde aquí no lo veo bien. Bueno, puede ser aproximadamente de un milímetro y medio aproximadamente. Igual en el vídeo después se ve mejor. Yo ahora aquí a simple vista apenas creo, ¿eh? Entre un milímetro, milímetro y medio. Vamos, que está dentro de especificaciones. Yo creo que ha pasado la prueba. Aquí podéis ver un ejemplo de para lo que podría valer el encender el láser sin el sistema automático de nivelación. Podemos inclinar el instrumento en el trípode y ponerlo paralelo, por ejemplo, al techo de esta casa para poder colgar cualquier serie de cuadros escalonados, pero siempre paralelos al tejado. Cada 4 o 5 segundos el nivel láser, como ahora, nos avisaría con una intermitencia para recordarnos que estamos trabajando sin el sistema de autonivelación. Bien, tenemos el trípode colocado ahora aquí con el láser vertical y vamos a comprobar, contrastándolo con la plomada de toda la vida, si mantiene la verticalidad a lo largo de toda la línea. Tenemos la plomada aquí colgando, a ver si me enfoca bien la cámara y podemos confirmar que la luz láser, una vez que el plomo ha reposado, se ha estabilizado, pues el nivel láser está justo, justo iluminando el cordel y si seguimos subiendo y yo voy haciendo un poquito de zoom, vemos que el láser sigue perfectamente la línea del correl hasta llegar arriba de todo. Igual no va enfocando bien la cámara porque con la línea se volverá loca, pero allá arriba, allá arriba, mi ayudante que está sujetando la plomada, veis que el láser pega perfectamente en el cordel, desde arriba hasta abajo, así que creo que ha superado la prueba. En cuanto a la potencia lumínica, que es por lo que se pregunta a muchísima gente, oye, ¿qué potencia tiene? ¿Hasta cuánto puede alcanzar? No puedo averiguar aquí ahora mismo cuánto alcance tiene, puesto que en el exterior ahora mismo está lloviendo y me es complicado hacer la prueba, pero la hago siempre aquí en el interior de mi domicilio, está a una distancia de unos 14 metros, allá al fondo, en aquel cuarto de baño que se ve allá al fondo, atraviesa todo este pasillo y llega a la pared que tengo aquí a mi espalda de esta forma. Pues así, de esta forma. Esta es una habitación que está perfectamente iluminada con dos lámparas, no entra luz del exterior, puesto que es de noche, no puedo iluminarla con luz solar, pero que veis que la potencia lumínica es más que suficiente para poderse ver, yo creo que alcanzaría muchísimos metros más, así que tanto para el interior de un domicilio o una casa, como para un pequeño bajo comercial o una pequeña nave, la potencia lumínica yo creo que sobra. Bien amigos, nos queda una última prueba, la de comprobar si el nivel láser es compatible con los receptores y hacerlo a una distancia un poquito grande. Vamos a hacer la prueba hoy, estamos en invierno, lleva más de una semana lloviendo seguido, pero yo he solicitado que ahora a la mañana saliese un poquito el sol y me lo han concedido, así que vamos con la prueba. Está el nivel láser, no sé si lo veis aquí, si consigo apuntar con mi dedo, no sé si se apreciará la luz verde, por allí andará, y en este otro lado, contra la piedra aquí de esta caseta que tengo, vamos a colocar el receptor láser, como podéis apreciar le está dando directamente la luz del sol y vamos a ver si es capaz, puesto que aquí la luz del láser, vamos, no llega ni de broma, no llega de forma visible, pero sí llega para el receptor. Entonces vamos a ir bajando, porque creo que debe estar a esta altura, hasta que esto nos empiece a pitar, o debería de pitar. Vamos a ver, yo calcule que estaría un poquito más arriba. Ah, aquí está, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Indica que hay que bajar un poquito más, ahora hay que subir. Y ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí podremos marcar y saber que está a nivel con con la otra parte que tenemos allá, a una distancia de 30 metros, no sé si lo he dicho. Venga, prueba realizada, compatible sí que es. Unos datos de última hora, que creo que es mejor que lleguen tarde a que no lleguen. Me parece que quedo sin comentar que la superficie negra, esta que veis aquí, del nivel láser, es engomado, es una goma delgada, pero sí es goma y tiene un buen grip en la mano. Y he encontrado el precinto que comentaba anteriormente en el vídeo con el que viene el instrumento, que es esta etiqueta roja que veis aquí y que para retirarla mejor que darle un tirón es abrir el compartimento de la pila de litio, retirarla y aquí podemos ver que con hacer así, esto es accesivo, ya se retira y nada más. Podemos volver a introducir la batería en su compartimento y ahí quedará preparada para funcionar. Esto vendrá la primera vez que os encontréis con el aparato. Muchachos, estamos llegando ya al final de este vídeo. Recordaros que en la página web de Wepad podéis encontrar muchos más modelos de niveles láser, trípodes, telémetros y accesorios y los receptores láser propios de la marca. Nada más amigos, espero haber ayudado al que quisiera saber más sobre este instrumento, os lo he mostrado, le he realizado unas pruebas básicas y espero que él mismo pueda satisfacer vuestras necesidades. Nadie mejor que vosotros para decidirlo. Podéis ir en paz, que tengáis un buen día. Muchas gracias. 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 Gracias.